Entrevistamos al señor Antonio y al señor Manolo, que nos va a hablar de este producto único, también de las tierras malagueñas, y es que hay que apostar por lo nuestro, porque tenemos los mejores productos, nos lo demuestra día a día. Pues nada, que estamos en víspera ya de Navidades y en ninguna casa puede faltar vuestro producto de Prolongo. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, además este año ya el jamón no puede faltar en ninguna casa, y además nos encontramos una situación muy peculiar este año, pero Prolongo va a cumplir 200 años de historia, algo que muy poquitas empresas y muy pocas familias... ¿Dos siglos? Dos siglos, ahora en enero cumplimos dos siglos, ¿no? Y efectivamente aquí tenemos nosotros hoy degustando nuestro jamón, un jamón 100% duró, una raza especial que tiene ese veteado, que tiene ese sabor que le hace diferente, que está ahí como casi un jamón ibérico, pero consigue que con menos grasa en su parte exterior, esa grasa está infiltrada, la tiene dentro del producto y le da un sabor, un dulzor, pues la verdad que gusta mucho y sobre todo para la gente joven y para los niños, ¿no? ¿Cómo se comercializa vuestro producto? ¿Hacéis también fuera, solo dentro de Málaga? ¿Cómo en la parte... Bueno, Prolongo ya prácticamente está no repartida sino solamente en Málaga, sino en todo el territorio nacional y estamos incluso en China, se está consumiendo ahora mismo el jamón de Málaga, ¿no? Es uno de nuestros mercados principales que estamos ahora mismo actuando, ¿no? Y bueno, es verdad que Málaga tiene mucha fuerza, pero bueno, todos los grandes operadores que hay ahora mismo en el mercado, todos estos grandes retails que hay en la calle, pues están apostando por Prolongo y por los productos de Málaga, ¿no? Enhorabuena, me gustaría que hicierais una felicitación navideña a todo el mundo, a ver, estamos ya en víctima. Pues nada, felicidad a la gente y feliz año y felices fiestas y feliz año, y el año 2020 será nuestro año, que es nuestro aniversario de Prolongo. Es una firma comercializada en todos los embutidos, así que felicidades a vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, muchas gracias.